La glándula parótida. Muy bien. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctora, se ve. Perfecto. Bueno, patología de la glándula parótida. Entonces, la glándula parótida corresponde a una de las glándulas salivales, juntamente con las otras glándulas salivales que van a ser en número de 6. Muy bien. Y son dos de cada una, ¿no? Tenemos las glándulas parótidas, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Se denominan glándulas salivales mayores. Actúan en la primera etapa de la digestión, adaptando el bolo alimenticio para la deglución. Estas son glándulas exócrinas complejas, compuestas por una porción asinal y una porción ductal. Podemos ver en esta lámina histológica la porción asinal. Podemos ver, estas son glándulas, como podemos ver acá, mucosas y las glándulas celosas, que se van a ir uniendo y van a ir formando los conductos excretores. Son glándulas exócrinas debido a que van a verter su contenido, su secreción, hacia el exterior. La composición de la saliva llama la atención que tiene, aparentemente parecería no ser tan importante, pero sí lo es y tiene muchos componentes. Dentro de ellos, obviamente, el mayor componente es el agua, presencia de muchas proteínas, entre las glucoproteínas, como ser las inmunoglobulinas, la mucina, los mucopolisacáridos, hidratos de carbono, sales, células descamadas, leucocitos y enzimas, como ser la tialina o la llamada milasa salival, la galactosidase y la alisocina. Estas enzimas son importantes, la tialina para poder fragmentar las moléculas de glucógeno y obviamente la galactosidase de la galactosa y la alisocina es una importante enzima que tiene efecto a nivel de la pared bacteriana, entonces también ayuda en la protección contra las infecciones bacterianas. Entonces tenemos las tres glándulas mayores y tenemos además las glándulas salivales menores. Estas son generalmente uniacinares y están distribuidas en toda la cavidad oral, incluyendo el paladar. Toda la cavidad oral, los labios, van a estar presentes las glándulas salivales menores. Entonces estas glándulas salivales, según el tipo de secreción que sean, se van a clasificar, pueden ser serosas y mixtas. Podemos ver, esta es una glándula mucosa, la glándula serosa y las glándulas mixtas. En el caso de la glándula parótida es fundamentalmente mucosa y en la submandibular y sublingual tenemos de secreción mixta. En cuanto a la anatomía de la glándula parótida, podemos ver que se encuentra en la parte lateral de la región de la cara y también parte de la región cervical. Habíamos visto que la cola de la parótida se encuentra en el triángulo digástrico y forma parte de la región cervical. Y también la glándula submaxilar se encuentra en la región, en esta región digástrica de la región cervical. Entonces va a estar situada en un espacio que se denomina la celda parotidia, que va a estar delimitado en la parte anterior por el hueso de la mandíbula, la rama ascendente de la mandíbula y también del músculo macetero. En la parte posterior va a estar delimitado por la apófisis mastoides, un poquito más en la parte posterior superior por el conducto auditivo externo y en la parte posterior inferior va a estar delimitado por el músculo externo cleido mastoideo. Podemos ver una estructura importante a este nivel que es el nervio facial. El nervio facial que va a salir del cráneo a través del orificio estilo mastoideo y va a dar un ramo auricular posterior y después va a ingresar en el interior de la glándula y va a dividir a la glándula parótida en dos lóbulos, un lóbulo profundo y un lóbulo superficial. Es importante para la resección de la glándula parótida este reparo anatómico, porque este nervio va a llevar la sensibilidad tanto de la mayoría de los músculos de la cara y su lesión podría producir una parálisis facial. Entonces, el nervio facial se divide en ramas temporales, faciales y ramas mandibulares. La glándula parótida en su prolongación anterior o a nivel de la prolongación anterior va a nacer el conducto de Stenson o también llamado conducto de Stenon. Es un conducto que tiene aproximadamente 7 centímetros de longitud y 1 a 3 milímetros de diámetro. Este conducto va a ir hacia la parte anterior y lateral y por encima del músculo macetero y a perforar el músculo bucinador y va a desembocar a nivel del segundo molar superior a nivel de la mejilla. Acá podemos ver un conducto de Stenson, pero en un paciente con una infección, con un absceso a nivel glándular, donde se ve secreción puruleta. Entonces, en el estudio de las glándulas salivales, es muy importante realizar un interrogatorio para orientarnos hacia qué tipo de lesión se trata. Y es muy importante, al igual que la mayoría de las lesiones que habíamos visto ayer en la región cervical, la evolución de estos síntomas. Esta evolución puede ser reciente y puede ir acompañado de dolor, rubor, calor local, fiebre, o puede ser también que tenga una evolución mucho más larga, de meses o años, e incluso que pueda estar asintomático. En el primer caso, siempre pensaremos primero en un proceso inflamatorio. Y dentro de los procesos inflamatorios existen dos causas fundamentalmente. Una, en realidad casi es lo mismo, pero una es la infecciosa y otra causa es la obstructiva. La infecciosa por una infección ascendente de la cavidad oral hacia la glándula y un proceso obstructivo que va a condicionar también a un proceso infeccioso. Pero esta lesión obstructiva puede ser debido a un proceso traumático o, en la mayoría de los casos, a la presencia de un lito dentro del conducto. Si la evolución es lenta, de meses o años o asintomático, siempre debemos pensar en una lesión neoplásica. Entonces, en el examen físico de la cara, se debe hacer un examen muy detallado, ver si no existen asimetrías, ver las características de la piel que están alrededor de la glándula y vamos a poder ver a simple vista que pueden existir alteraciones como tumoraciones, que pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales y es importante, si es que estas lesiones van a comprometer la región cervical, ver dónde, en qué triángulo se encuentra localizado. Por ejemplo, en el caso anterior, vamos a ver que esta lesión está comprometiendo parte de la cara, pero también el triángulo sub... o el triángulo que denominamos el triángulo digástrico. Acá podemos ver que la lesión se encuentra enteramente en el triángulo digástrico. Entonces, si nosotros vemos acá el triángulo digástrico, podemos ver que se encuentran dos estructuras glandulares, dos glándulas salivales, que corresponden a la glándula submaxilar a este nivel y a este nivel vamos a encontrar también la cola de la paródia. Entonces, una lesión a este nivel podrá tratarse de una lesión en cualquiera de las dos glándulas, también puede tratarse de un tumor del trigono retromolar o también es frecuente la presencia de adenopatías a este nivel porque sabemos que acá se encuentra el nivel 1 de los ganglios linfáticos de la región cervical y que van a drenar todo lo que es la cara, los labios y también la piel que se encuentra a nivel de la región anterior de la cara. También debemos examinar las glándulas salivales menores haciendo un examen físico de la cavidad oral, ¿no? Y también es importante, debido a que está relacionado principalmente a los procesos infecciosos e inflamatorios de las glándulas salivales, el estado de la dentadura. También es importante ver en los antecedentes el antecedente de algún tratamiento dentario. Las fosas amigdalinas también se deben y obviamente también se va a hacer un examen del cuello de la misma forma que lo dijimos el día de ayer. ¿Qué métodos de examen tenemos para hacer el diagnóstico de las glándulas salivales? Una de ellas es una radiografía simple odontológica que nos va a permitir fundamentalmente ver las cialolitiasis opacas. Podemos ver acá, a este nivel, la presencia de un lito que probablemente corresponde al conducto de Wharton de la glándula submaxilar. También podemos ver calcificaciones distróficas o lesiones que pueden encontrarse a nivel de los dientes o también a nivel de la mandíbula. Entonces, es una radiografía simple, sencilla para realizarla y nos puede dar una idea de las lesiones que podemos encontrar a este nivel. Sin embargo, la ecografía actualmente es el estudio de elección para poder hacer el examen de las glándulas salivales. Porque además es un método de imagen sencillo, barato, es un procedimiento no invasivo y tenemos y vamos a poder observar en este caso la glándula parótida. Vamos a ver que la glándula parótida tiene una ecogenicidad mayor en relación a lo que son las partes musculares, mucho más hiperecogénico. Podemos ver acá parte del músculo macetero donde vemos que existe una diferencia en cuanto a la ecogenicidad teniendo la glándula parótida una mayor ecogenicidad. También permite diferenciar lesiones sólidas, de quísticas que se puedan encontrar dentro de la glándula y detectar calcificaciones y estudiar también la presencia de adenopatías. Podemos ver acá un corte transversal de la glándula parótida y dos estructuras importantes que no me olvidé mencionarles en la parte anatómica que están por dentro o en relación íntima del lóbulo profundo de la glándula parótida que son la vena retromandibular y la arteria carótida externa. Son estructuras muy importantes que se encuentran transcurriendo en el interior y del lóbulo profundo de la glándula parótida. Podemos ver un corte longitudinal donde podemos ver la revena retromandibular. También se puede utilizar las técnicas Doppler en color donde vemos además de la revena retromandibular la arteria carótida externa. Además ya podemos ver este otro estudio que lo vamos a ver más adelante con mucho más detenimiento cuando veamos las lesiones tumorales que nos permite hacer una punción y aspiración con la aguja fina pudiendo obtener células y estas pueden ser examinadas al microscopio para poder ver las características de las mismas. Y obviamente la ecografía nos va a permitir llegar a la lesión con mayor precisión. Otro estudio que antiguamente era muy útil que actualmente ya no se lo utiliza con mucha frecuencia es la sialografía. Es un procedimiento invasivo que consiste en la introducción de un catéter. sabemos que la glándula submaxilar va a tener su desembocadura en la base de la lengua y vamos a poder ver a través de un catéter hacer una radiografía ayudados con un contraste radiopaco y poder ver las características de todos los conductos. Podemos ver lesiones traumáticas podemos ver fístulas litiasis como podemos ver acá este es el conducto de de huarto y podemos observar acá una dilatación y en el interior de esta dilatación una imagen radiopaca o radiolúcida en este caso porque es un estudio contrastado vamos a poder ver la presencia de un litro también vamos a ver la extensión si hubiera algún daño ductal como les decía también la presencia de fístulas divertículos o quistes comunicantes también de las clátulas la tomografía y la resonancia magnética también son muy útiles ya que nos permiten detectar lesiones que por palpación u otras técnicas no pueden ser detectadas como en este caso por ejemplo un aumento importante de la glándula parótida o también la presencia de lesiones tumorales también podemos descartar si se tratan de lesiones unilaterales o lesiones bilaterales también podemos ver los contornos si son los contornos regulares o los contornos irregulares y la extensión de estas lesiones dentro de las patologías de las glándulas salivales entonces vamos a ver las enfermedades no neoplásicas y las enfermedades neoplásicas dentro de las enfermedades no neoplásicas tenemos las congénitas la sialoadenitis la sialoadenosis y la obstrucción canalicular dentro de lo que son las enfermedades no neoplásicas dentro de las enfermedades neoplásicas vamos a ver las enfermedades benignas y las enfermedades malignas entonces dentro de las enfermedades congénitas vamos a tener la presencia de las aplasias que se van a caracterizar por una ausencia de las glándulas salivales o estas pueden estar muy hipotróficas y el síntoma es la serostomía es decir ausencia de la secreción salival con la presencia de una boca seca y la presencia también de glándulas accesorias que pueden dar origen a fístulas con secreción salival a través de las mismas o también la presencia de anomalías canaliculares como ser atresias o dilataciones entonces vamos a comenzar con las enfermedades inflamatorias de las glándulas salivales habíamos dicho que generalmente son lesiones que tienen una aparición reciente que van acompañadas de dolor también son lesiones que van acompañados de signos inflamatorios la causa en la mayoría de los casos es la una infección ascendente a través de la vía canalicular y se caracteriza por una interrupción de la secreción salival esta cialodonitis fundamentalmente tiene dos etiologías una de ellas que la conocemos es la etiología viral que generalmente es epidémica y se presenta con mayor frecuencia en niños puede ser epidémica hace algún tiempo tuvimos una epidemia y se produce por el paramixovirus generalmente tiene una afectación bilateral y se caracteriza por una tumefacción de las glándulas parótidas generalmente es ya hemos visto que es bilateral y se caracteriza porque además puede haber un proceso inflamatorio y una afectación del páncreas y de las gónadas produciendo secuelas posteriormente y es importante el antecedente epidemiológico y el que el paciente haya estado en contacto con un paciente que tenga esta infección viral y tenemos en segundo lugar las sialoadenitis que van a estar generalmente asociadas a la presencia de litiasis en los adultos que generalmente son unilaterales que van acompañados de signos y síntomas inflamatorios como ser dolor enrojecimiento tumefacción que en su mayoría son por causa bacteriana como ser el estafilococo aureos los estreptococos también pueden ocasionar este tipo de procesos inflamatorios y que están condicionadas por la presencia de litiasis como habíamos dicho el diagnóstico se caracteriza por ser de corta evolución una glándula tumefacta hay presencia de dolor calor local puede ir acompañado de fiebre también adenopatías regionales en la región cervical pueden también existir un compromiso del estado general presencia también de fiebre malestar general y puede haber la secreción de saliva espesa o purulenta a través del conducto podemos ver acá que existe como habíamos visto ya esta imagen al principio la presencia de secreción purulenta a nivel del conducto el diagnóstico debemos podemos solicitar una ecografía habíamos visto esta imagen que correspondía a la glándula parótida podemos ver que existe acá está la arteria carótida por acá probablemente se trata de la vena retromandibular y podemos ver que hay una alteración en la ecogenicidad de la glándula como vimos al principio la glándula tenía una ecogenicidad era hiperecogénica pero era muy similar en toda la extensión de la glándula muy uniforme sin embargo acá podemos ver que hay áreas hiperecogénicas y hay otras áreas que son hipoecogénicas con una especie de panal redondeadas que pueden corresponder a regiones de procesos inflamatorios incluso la presencia de microabscesos entonces esta es una imagen muy característica de la cialoadenitis bacteriana fundamentalmente y la tomografía también es útil para poder ver si es que existe además algún proceso infeccioso adyacente secundario al proceso inflamatorio el tratamiento es simplemente sintomático se pueden dar analgésicos antiinflamatorios es importante el inicio de antibióticos con puede ser la ampicilina sulbactam ciprofloxacina o ceftriaxona y en el caso de presentarse una colección abcedada se debe realizar el drenaje del mismo la cialoadenosis es otra alteración que ya actualmente es muy poco frecuente que se caracteriza por un aumento indoloro de larga evolución de la glándula fundamentalmente afecta a las glándulas parótidas no se caracteriza por una hiperplasia linforeticular es decir que va a haber una infiltración linfocítica linfocítica del tejido acinar y va a haber una hipertrofia del tejido intersticial ya como les dije es una lesión crónica puede afectar a varias glándulas es decir puede ser bilateral también puede afectar a las glándulas submaxilares se presenta generalmente en pacientes que pueden tener antecedentes de tuberculosis sarcoidosis o también pacientes con leucemia hay un aumento importante del tamaño grandular y se caracteriza por la presencia de la boca seca o serostomía ausencia de la secreción salival y el tratamiento generalmente es un tratamiento más del tipo estético y consiste en una adenectomía superficial de la glándula parótida que lo vamos a ver el día de mañana la obstrucción canalicular se produce por una puede ser una obstrucción aguda o crónica de los conductos salivales en este caso se trata de un conducto del conducto de Wharton porque este conducto tiene una una dirección no es rectilínea es tortuosa tiene varios acodamientos y se dice que es un factor predisponente para la formación de litos a nivel de este conducto no tanto así en el conducto de esteno pero sí pueden haber también cálculos a este nivel pero son más frecuentes en el conducto de Wharton la obstrucción canalicular se produce en el 90% de los casos por la presencia de cálculos y en el 10% de los casos van a ser causas inflamatorias pueden ser tumores o también secundarios a traumatismos no se sabe el mecanismo pero como les había mencionado se dice que la secreción de la glándula submaxilar es mayor en sales es rica en sales también está asociado a la deficiencia de la vitamina A y C y a este trayecto tortuoso y ascendente que tiene la glándula submaxilar podemos ver aquí la presencia de litos que están obstruyendo produciendo una dilatación del conducto y posteriormente esto puede originarse o puede desencadenar en una sialoadenitis bacteriana secundaria se va a manifestar clínicamente con un agrandamiento brusco de la glándula y va a haber generalmente dolor que puede ser temporal con la presencia de un cólico salival un dolor cólico intenso a nivel de la región glandular pero generalmente después de unas horas tiende a desaparecer y posteriormente el paciente puede entrar a estar asintomático si es que no se trata puede llegar a presentar fibrosis y también exclusión glandular es decir puede tratarse de una sialoadenitis crónica litiásica donde ya no exista una secreción glandular por la obstrucción y va a haber una fibrosis que va afectar a toda la parte glandular de esta glándula por otro lado tenemos la sialoadenitis aguda supurativa con la presencia de secreción purulenta a través del conducto y es importante en el examen físico que se puede hacer una palpación bimanual dentro de la cavidad oral y con una mano dentro de la cavidad oral y también en la en la región de la mejilla y se puede hacer una pequeña presión donde vamos a obtener presencia ya sea de saliva espesa o también de material purulento cuando sospechamos de una obstrucción canalicular con unas radiografías panorámica dental podemos ya ver acá la presencia de un lito y también la ecografía es muy útil para poder ver la presencia de los litos dentro de los conductos el tratamiento consiste en este caso tenemos en la base de la lengua el orificio de huarto se hace una incisión y posteriormente se retira el cálculo y se realiza una marsupialización que consiste en colocar puntos alrededor de la incisión para evitar que esto se cierre y exista un mejor drenaje de la secreción salivar en algunos casos cuando ya existe una adenitis crónica ya con fibrosis de la glándula submaxilar se puede realizar una adenectomía una extirpación de la glándula submaxilar bueno en cuanto a los tumores vamos a ver que la mayoría de los tumores que se encuentran en la cabeza y el cuello las glándulas submaxilares corresponden aproximadamente al 4% de este 4% el 85% se encuentran a nivel de la glándula parótida sin embargo afortunadamente desde si bien son el lugar más frecuente de lesiones tumorales el 85% de estas lesiones son benignas solamente el 15% de estas lesiones van a ser malignas el otro 15% van a encontrarse a nivel de la glándula submaxilar y la glándula sublingual sin embargo podemos ver que en la glándula submaxilar el 50% van a ser malignos y el 50% benignos y en la glándula sublingual que si bien son los menos frecuente el 80% son lesiones malignas contra un 20% que se trataría de lesiones benignas estas lesiones se encuentran generalmente en pacientes las lesiones tumorales en pacientes mayores de 60 años y se presenta de igual forma en pacientes en mujeres y en varones también si bien no es muy frecuente también la glándula parótida van a ser asiento de metástasis es decir diferentes tumores del cuero cabelludo del conducto auditivo externo pueden hacer metástasis a nivel del interior de la glándula parotidia debido a que existen también nódulos linfáticos o ganglios linfáticos intraparotidios y dentro de las de la etiología si bien no se conoce al 100% existen factores que se han considerado que son predisponentes para estas lesiones que son el consumo de tabaco la irradiación y los los pacientes las personas que trabajan con madera por la presencia de la serrín entonces dentro de los tumores vamos a ver los tumores benignos y los tumores malignos y dentro de los tumores benignos vamos a ver dos tumores que son los tumores más frecuentes que son el adenoma pleomorfo y el cisto adenolinfoma o tumor de warting cada uno tiene diferentes manifestaciones clínicas incluso tienen en cuanto a la evolución y en cuanto a los factores de riesgo son diferentes eso lo vamos a ver en la siguiente clase y por otro lado los tumores malignos y los tumores malignos los vamos a dividir en tumores de bajo grado y tumores de alto grado dentro de los tumores de bajo grado tenemos el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado el adenocarcinoma de células asinares y el adenocarcinoma de células basales y dentro de los tumores de alto grado malignos tenemos el carcinoma mucoepidermoide de alto grado el carcinoma adenoideoquístico el adenocarcinoma el carcinoma espinocelular el carcinoma oncocítico y el carcinoma adenoescamus muy bien creo que he corrido un poquito pero eso es lo que tenía para el día de hoy ya el día de mañana vamos a empezar con las lesiones benignas el adenocarcinoma de Huartin y vamos a ver también lo que son las lesiones malignas y posteriormente vamos a ver el tratamiento quirúrgico ya a más detalle tanto de las lesiones benignas y las lesiones malignas les voy a dejar abierto el chat para unos 10 minutos